La patrulla, la patrulla, la patrulla. Buenas noches lectores del Sol de León y de Noticias Vespertinas, muy buenas noches. Pues nos encontramos en esta colonia Brisas del Campestre, no vaya usted a pensar que es como la casa del terror, ¿no? Es Brisas del Campestre, meses, no, tiene un año, un año y medio con este problema de la luz. Como usted pues lo puede apreciar, pues no tienen... Hola Delia, Delia Martínez, hola, ¿y qué pasa? Delia, fíjate que afortunadamente no está pasando nada grave, simplemente estamos reportándoles que en esta colonia Brisas del Campestre, pues carecen del alumbrado público desde hace un año y medio. Y pues bueno, la ola de inseguridad, de asaltos, pues se da todos los días y a todas horas. Aquí vemos una patrulla que hace un momento, pues pasó a dar su rondín y vemos que ya va de regreso. Un rondín de, pues de dos minutos, no, nada más fue a dar la vuelta a la glorieta. Y es así como se encuentra esta colonia Brisas, Brisas del Campestre. Reportaban, reportaban el de, el presidente de colonos, que ya hace un año y medio se acercaron con la dirección de obra pública para ver este problema. Y obra pública les comentaba que el detalle era con el, ¿cómo salía? El, ¿cómo Luis? El fraccionador, el... ¿Con los fraccionadores? Y con el fraccionador, que realmente es el problema del fraccionador, ya que todavía no hace la entrega, recepción de todas, de toda esta colonia Brisas del Campestre. Entonces, es el problema que viven aquí en Brisas del Campestre, a oscuras tienes que venir a tomar el camión. Y eso esperando que no te vaya a salir por ahí un delincuente y te asalte y te quite tus pertenencias. Hace un momento que nos hablábamos, por acá veíamos que llegan, bueno, sobre todo esta avenida que es la avenida principal de Brisas del Campestre. Bulevar España. Se llama Bulevar España. Pues hay tres paradas de camión, tres paradas. Vemos que van bajando... Bueno, si ustedes ya vieron que se cayó el celular, pues realmente es porque me viene una zanja. Me viene una zanja que... Que... No se ve nada, qué bárbaro. Caí en una zanja. ¡Bárbaro! A ver, ya me salgo de aquí. Bueno, les venía contando que sufren de este alumbrado público. Y pues bueno, ya caí una zanja por colonia o todas estas personas que habitan aquí, que a diario tienen que sufrir con esta falta de alumbrado público y que nadie les haga caso. Ahorita ya vengo aquí con la mano falseada, me fui a una zanja y pues bueno, tienes que caminar así que con tu lámpara, Luis. Tienes que venir con una lámpara, tu linterna como si fueras a San Juan, ¿eh? Como si fueras a San Juan porque no se ve nada. León se convirtió en Ciudad Juárez, dice Luis Enrique, Luis, me lees, si te leemos. Pues sí, es grave, cierta parte exactamente los robos. Así es, alguien de ustedes, lectores del Sol de León y de Noticias Vespertinas, vive en esta colonia brisas del Campestre, para que nos cuenten ustedes el día a día, su día a día, ya los han asaltado, se han caído estas zanjas como nosotros hace un momento, ¿qué les pasa? Por ahí nos decía el presidente de colonos que se acerca a obra pública y que simplemente se echan la bolita, es lo que nos decía, él echa la bolita al fraccionador, fraccionador a obra pública. Finalmente, aquí carecen de alumbrado público en esta colonia brisas del Campestre, lo que incita a que la inseguridad pues se incremente, a que los robos, a las robos a casa de habitación, los robos a los transeúntes, a todo, ¿eh? Esperemos, Luis, que no nos vayan a asaltar ahorita en este momento, ¿eh? Si alguien de los que están siguiendo esta transmisión vive en esta colonia, pues más o menos váyanos ubicando. Es una colonia que está completamente... Bueno, y eso que nos están haciendo ahorita el favor de echarnos la luz, ¿eh? Una camioneta que va aquí atrás de nosotros, pues nos va apoyando. Para con la seguridad, ¿no? Él más que... Él mejor que nadie sabe la inseguridad que se vive aquí en esta colonia brisas del Campestre, Luis. ¿Cómo ves? Mira, aquí cerquita hay una parada de camión. Ahorita ya nos apagaron las luces y totalmente se ve a oscuras. O sea, es imposible que una mujer o una persona pueda caminar por aquí con tranquilidad. Imagino que a estas horas ya se debe poner bastante pesado el ambiente. Sobre todo porque hay vecinos que nos comentan que en las colonias de enfrente, no sé si puedas... Sí. Es donde se ve alumbrado, es a donde corren y aprovechan los topes también para hacer personas saltadas. A ver, ven, ven, coméntanos un poco, ven. Ven, ven, ven. Entonces esto se pone un poco lamentable. Aquí nuestro compañero ya se cayó en la zanja. Imagínense lo imposible que hay que hacer caminar en la noche porque los camiones no entran a la colonia. También hay que comentar eso. No todos los camiones entran. Y son muy escasas rutas. Y no se ve nada, alumbrado público. Nada, nada, nada. Es una situación bastante complicada para la gente que vive aquí, la verdad. Y fíjense ustedes, vamos a detenernos aquí un poquito, Luis. Fíjense ustedes, esta, esta que usted ve aquí, este poste, es una parada de camión. Vea usted. Ahí vemos. Es una parada de... Es una parada. Ahí está. Vea usted allá la colonia que vea al fondo. Es igual, brisas del campestre. Imagínese usted que se viene a rentar una de estas casas. Ah, pues resulta que en la noche pues va a ir por su hija o su hijo y se va a ir en camión. Imagínese usted atravesando, atravesando este baldío y poniéndose aquí para esperar el camión. En una de esas, Luis, no esperas el camión y llega un delincuente y te quita las cosas y ahora sí que ya ni fuiste por tu hijo. O sea, qué situación tan fea es la que viven los colonos de esta colonia, brisas del campestre, Luis. La verdad es que está tremenda. Y se ve que pueden correr a cualquier lado, la verdad no... Es como un lugar sin cuartel. Tienen piedras, tienen todo para hacerle daño a la gente, la verdad. Vamos a caminar un poquito, Luis, para... Ojalá que no nos... Que no esté otra zanja. Pero para que se dé cuenta usted, ambas son de color blanco. Luis, esa colonia es la peor que puede haber en ese rumbo y con poca seguridad. Así es, Chuy Reina. Fíjate que hace un momentito veíamos, Chuy, solamente una patrulla. Una patrulla que, bueno, daba a entender de que venía a dar su recorrido. Sin embargo, llegó a la glorieta y retornó. Entonces, la verdad es que sí, seguramente hay cero vigilancia en esta parte. Pero bueno, colonos que se han acercado a la redacción de El Sol de León y de Noticias Despertinas, pues nos comentarán... Vea usted, vea usted esta, esta... Le voy a pedir aquí al compañero que apague la luz. Apaga la luz, apágala. Vea usted. Viene caminando por aquí, o sea, imagínese nada más. Vamos a darle luz aquí. Imagínese usted. Puede ser a tu una escondita, ¿no? Vea. O sea, viene usted caminando por aquí, no se da cuenta y ¡zas! Órale. Ya se fracturó el pie. Ya. Bueno, seguimos el camino para que usted vea cómo está esta situación aquí en esta colonia Brisas del Campestre. Luis Enrique Rodríguez Arenas. Leemos leyendo. A ver, coméntanos. Ambas son de color blanco. ¿Qué es lo que son de color blanco? Por la Deportiva del Estado están robando uno de un suru y una suburban sin placas. Luis Enrique, ya te acercaste al Ministerio Público a levantar tu denuncia. Tienes que hacerlo, ¿eh? A través del Facebook no te van a hacer caso. Casas también. Este, Silvia Buenoscalera, saludos. No Brisas, sino todo el León Guanajuato. Luis Enrique, sí, cuidado en esa zona. Ay, la verdad. Yo vivía ahí y todo muy tranquilo. Había luz en ese momento, García. Platícanos un poquito. Luis Enrique se convirtió en Ciudad Juárez. Bueno, ahorita nos encontramos. Los que se van sumando a esa transmisión en la colonia Brisas del Campestre. Estamos dando un recorrido porque, bueno, ciudadanos se acercaron a esta redacción para comentarnos que sufren. Ya tienen un año y medio batallando con la falta de alumbrado público. Y esto hace, pues, que los delincuentes se sirvan con la cuchara grande, Luis. Y a un lado de eso, imagínate lo alejado que está. Está muy, muy alejado de la ciudad. Aquí Colinda, el boulevard, el libramiento. Entonces, para llegar aquí es bastante complicado. También hay muchos reportes de que los policías no llegan a tiempo. Tardan 45, hasta una hora en llegar porque la zona es muy alejada, Juanjo. Pero, sí, y eso te da, eso, fíjate, eso también lo agarran, Luis, entonces los delincuentes porque ya saben, ya saben realmente que... Que no les va a pasar nada. Sí, que no les va a pasar nada. Aparte que las unidades, pues, tardan bastante tiempo. Y que es lo peor, Luis, que saben que si los meten, pues, van a salir en 24 horas, ¿no? 72. 72 horas. 72 horas y salen. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema para los leoneses de esta parte de la colonia Brisas, del Campestre, pues, es esto. La falta de alumbrado público. ¿Cómo sales a la calle? ¿Cómo sales a tomar la ruta para irte a tu trabajo? A todas aquellas personas, Luis, que trabajan ahorita en la noche. Qué estrés, ¿no? Qué estrés ha de ser saber que te tienes que ir a... Y no saber qué te va a pasar aquí, la verdad. Que te tienes que ir a trabajar. Esperemos que por ahí no nos salgan algún delincuente. Pues, es... Cerro. Es Cerro, Luis. Cerro y es la conexión hacia el relleno sanitario. El relleno sanitario. O sea, imagínense, la parte de esta ciudad es un poco marginada. Entonces, pues, lo complicado que ha de ser para toda la gente que transita aquí. Asaltos. Imagínense, hasta una violación. Porque el lugar se presta perfecto para hacer cualquier barbaridad. Para todo. Y recordemos, Luis, que esta es una de las colonias que más problemas o más notas de muertes, de atracos, pues, genera, ¿eh? Esta colonia de brisas del Campestre realmente la inseguridad. Mira, si nos podemos parar aquí. Vamos a pararnos aquí un poco. Donde está esta sección de edificios. Son condominios. Entonces, pues, la gente también vive con muchas carencias, muy apretados. Pero en esta parte, hace que fue como unos tres meses se encontraron un cuerpo sin vida. Entonces, pues, ya la zona ya es bastante conflictiva también. No solamente son asaltos, sino también ya son hechos violentos aquí en esta parte. ¿Y qué se le puede hacer con eso? O sea, si realmente, si desde la falta del umbrado público, pues, ¿cómo evitas tantas cosas, no, Luis? A lo mejor también la misma patrulla, pues, por eso no entra, ¿no? No hay luz. ¿A qué entra? Yo creo que los patrulleros han de pensar primero en su integridad que en la integridad del ciudadano. Y la verdad, no está mal pensarlo porque imagínate cuánta persona no ha de pasar por aquí o qué no se ha de transportar por aquí. Un camino, pues, la verdad, a mí ya me dio un poquito de miedo, pero vamos a seguir aquí. Vamos a seguir caminando, Luis. Y fíjate que unas personas de aquí de... Bueno, el encargado, el presidente de los colonos de esta colonia, Brisas del Campestre, se acercó a la redacción y mostró documentos donde ya precisamente en marzo cumple un año y medio, Luis, de que se acercara una obra pública para pedirles, por favor, el alumbrado público. Y no se ha resuelto. Entonces, ahí están los documentos en esta redacción que les hicimos favor de mostrarles. Y bueno, vamos a... Vamos con la gente que está esperando el camión y vamos a ver qué te dicen, Luis. Vamos a ver. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Luis sabe de Noticias de Fertinas y el Sol León. Ok. ¿Qué tan difícil es vivir aquí? No tienen alumbrado público. No hay alumbrado. ¿Cuánto lleva este problema? Como 15 días. Pues más o menos unos 15 días. 15 días ya tiene así sin alumbrado y pues es difícil. Es difícil. Poder agarrar el camión. Más que nada. ¿Casos de asaltos? ¿Ustedes han sido víctimas? ¿Tienen conocidos? Bendito sea Dios, no, Ada, y no hemos sabido de alguien, pero sí que han hecho los casos. De hecho, yo vivo aquí en un punto de edificio y hasta tengo ganas de sacarles un poco a la gente porque sí. La verdad, sí se ve RTP, Oda, y no se ve nada. Pues de ahí, ese cuarto donde está el foco de al menos abajo es donde está el departamento y no, no se ve absolutamente nada. No, más bien no se ve nada, señor, la verdad es que no. ¿Cuánto tiempo esperan su transporte más o menos? Como media hora. ¿Media hora? Una media hora más o menos. ¿Qué tan complicado se vuelve caminar o qué tan complicado se vuelve para toda la gente? Desgraciado. Era lo que estábamos comentando, que pues de hecho pueden salir por aquí o por acá, un asalto, no sé, y pues está peligroso. Está peligroso. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí en esta parte de la ciudad? Más o menos. Cuatro meses. ¿Y qué tal ha sido su experiencia en esta parte? Pues, está bien, está tranquilo, pero lo que pasa es que ya en la noche ya se puede salir por otro lado porque sí está medio carajo. ¿Tendrían alguna petición para el gobierno que les pudiera mejorar esta situación? Pues alumbrado más que nada. Alumbrado y pues que sí, no sé, todo esto, mire, cómo está crecido. El desyervaje, todos los caminos, no se da, porque todos los caminos están yendo de tierra y de hierba. Sí, de hecho, el domingo una quemazona acá de este lado, o sea, sí vinieron bomberos y todo rápido, pero igual, este, sí está medio... El problema con las pandillas, ¿qué tal es aquí? Pues ahorita no, ¿verdad? No, pandillas casi no. Casi de recién, este, sí se brincaron a varios, este, departamentos y pues el, ¿cómo se llama? El temor era de que se roban los calentadores solares y eso y inclusive una vez se tocó también ir en persecución de un muchacho. Y es una misma gente de por aquí, imagínate. Sí. ¿Los tienen identificados? Sí, son los mismos morros que llaman aquí, ustedes papayotos, ¿verdad? Sí, de hecho, ya en el circuito ya pusieron vigilancia y todo, pues la vigilancia la pagamos los mismos vecinos y pues sí, pero esto no es suficiente. Hace creo que fue como dos meses en el otro clúster se soltaron a una persona dos veces. A una misma persona dos veces. En la misma semana. ¿Los reportes de la policía cuando ustedes los generan son efectivos inmediatos? No. De hecho, lo que tenemos aquí yo he visto dos veces a la patrulla, o sea, en cuatro meses dos veces. Ajá. Si no vienen por ahí. Y si vienen, vienen nomás sus temporales tomarse un refresco y luego se regresa. ¿Me regalan tu nombre por último? Ana Fabiola Chica. Salvador Cerrillo. ¿Y en qué parte de la ciudad trabajan? Yo trabajo aquí en Lomas de Gran Jardín. Ah, pues le queda cerca el problema ese camino. más cosas así, pero igual también está medio peligroso. También pesado. Y si no hay otra si tú ve el camión pero tú tienes que ir hasta la base y de la base. Ah, usted prácticamente tiene que venir a acompañarla, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien, pues mucha suerte y cuídense mucho. Igual. Porque ahorita, mire, ya nos caímos también que hay unos... No, 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 no es una cosa... Me caí una zanca. Es una cosa bárbara, o sea, no se ve nada bárbara. Yo creo que aquí sí tendrían que venir a vender linterna. Aquellas personas que quieren hacer negocio que vengan a vender linternas a todos los colonos de brisas del campestre. No, no se ve nada. no, no. Imagínense los que no ajustan para el camión o el tren para el camión para venirse desde allí hasta acá. No, pues hay que sacarle. No, gracias y suerte. Igual, hasta luego. Vamos a sacar ya, Ay, para retirar. Pues bueno, cabrón, ya me ando cayendo otra vez, Luis. No, pues bueno, yo creo que vamos a retirarnos, no vaya a ser que nos pase algo, es bastante enriquecedora la información de estos habitantes de aquí, ¿no, Juanjo? Pues fíjate que sí y qué bueno que nos encontramos a unos ciudadanos, unos colonos de esta colonia para que pues ellos nos den su punto de vista, ¿no? Y no sea nada más lo que nosotros estamos viendo, que sea parte pues lo que ellos viven a diario y pues bueno, vamos a acercarnos aquí con él para que nos comente un poquito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Luis Alberto Rivera del Sol de León Noticias de Pertinas y Juan José, estamos haciendo una transmisión en vivo acerca de la situación del alumbrado público en esta parte de Brisas. ¿Cómo lo ven ustedes como habitantes? Pues pésimo, porque la noche malandrosa ahora con estos ruidos que no habrá violaciones, robos, asaltos, ¿no? De todo va a haber aquí. ¿Cuánto tiempo tiene este problema de falta de alumbrado? Esos de siempre, si no es una avenida las colonias están siempre así, siempre están sin una avenida. ¿Se traduce en asalto, se traduce en inseguridad? Inseguridad. ¿Ustedes han sido víctimas de la inseguridad? Gracias a Dios, no. ¿Pero sus vecinos? Sí, los vecinos sí. ¿Qué es lo que frecuentemente se roban aquí? Es la casa habitación. ¿Casa habitación? Sí, normalmente la gente se cambia y a los dos, tres días se vuelven a regresar y me incitan al vecino a que también se retire. Sí, eso es lo que pasa. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí en esta zona? Yo tengo dos años. ¿Y cómo ha sido su experiencia aquí? La verdad, pues es, más a lo que se dedica uno es llegar por seguridad uno a su casa y no salir de su casa. ¿Esta avenida se vuelve intrasitable en algún momento del día, ¿verdad? Sí, esa tiene como unos 15 días así sin luz. No, sí tenía luz, pero ya no tiene luz a poco. Y ya eso es cada día más grande, más grande, más grande la oscuridad. Muy bien. Sí, porque no es pobre el cárcel, el cárcel, el cárcel, el cárcel, el cárcel, el cárcel. Se que llegan aquí siempre ya no está ahí, es siempre más puro. Muy bien. Así, varias calles. Bueno, pues agradecemos su atención y que se hayan parado. Gracias. Les dejamos que continúen. Con cuidado y buenas noches. Joder, pues yo creo que sí ya. Es hora de retirarnos. Pues vamos a retirarnos, Luis, eh. Y bueno, si usted va a transitar por esta colonia, pues bueno, hágalo con mucho cuidado, ¿no, Luis? Porque ya lo escuchó, es poca la seguridad que viene para este lado, no hay alumbrado público y hay bastantes, pues robos, ¿no? Acá esa habitación, de hecho. Que tenga una excelente noche y no sé si quieres decir algo, Luis. Bueno, pues a la gente que está por aquí que se acerquen a nuestros noticieros para que les podamos tender la mano en algo que podamos hacer nosotros como medio de comunicación y estaremos al pendiente de lo que pase en la ciudad y si tiene usted algún reclamo, pues llame a la redacción de Noticias de Pertinas y El Sol de León para poder hacer una transmisión en vivo de la problemática que vive su colonia o algún sector de la ciudad. Y sobre todo postearlo en las redes sociales, con gusto nosotros vamos a ir a atenderlo, vamos a hacer ese enlace, Luis, entre el gobierno, la presidencia municipal o a las dependencias que tengan que ver con la seguridad y ustedes. Entonces, que tengan una bonita noche y nos despedimos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.